Bueno, bienvenidos a otro video de YouTube Hoy vamos a jugar otra vez 12 minutos A ver si podemos conseguir algún final Así que nada boludo, vamos a ver si podemos conseguir algún final La vez pasada creo que llevamos hasta interval, policía, no sé qué Hoy vamos a ver si podemos conseguir algún final Así que nada boludo, vamos para allá, vamos al 12 minutos Bueno, acá estamos, lo voy a poner a continuar Continuamos, continuamos Ok, ok, a ver, lo que voy a hacer es Eh, preparar la mesa rápido Ya, rápido, 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 no rompan las bolas Y para acá, vamos a sacar el armario de medicinas Agarramos las medicinas, voy a poner esto en la taza Bien Bien, le ponemos los omníferos a la, a la, a mi esposa Vamos a poner esto acá Vamos a preparar lo que vendría a ser la cenita Y listo, vamos a comer Ah bueno, ahí se va a dormir, ahí se va a dormir Listo, listo, listo Listo, nada de dormir, nada de dormir, nada de dormir Bien, bien, listo Se fue a dormir Ahora hacemos así Sacamos el cuchillo Rejilla de ventilación Acá Agarramos el reloj Ok, tenemos el reloj, que mierda podemos hacer con el reloj Ok, ok, ok Vamos a entrar acá A esperar, a esperar Ahora, esperamos Ahora esperamos Ok, llegó el policía Esperamos Esperemos que venga el policía Ya sé lo que podemos hacer Esperen, esperen, esperen A ver, policía ¿Listamos que el policía se electrocute ahora? Ok, que se electrocute el policía de mierda Bien, listo Bien, le vamos a robar todo ahora Agarramos esto Bien Vamos a atarlo Lo atamos, lo atamos Perfecto Ahora Cuando se despierte Esperen, y si llamo a la policía ahora ¿Qué pasa si llamo a la policía ahora? A ver Ahí está Llamo a la policía Uy, se despertó, se despertó ¿Qué pasa si le doy el reloj? ¿Dónde tengo el reloj, boludo? Acá tengo el reloj A ver qué pasa si le doy el reloj Al policía Bueno, le voy a disparar en la pierna, boludo Le voy a disparar en la pierna Ok, a la mierda Ok, ahora qué hago, boludo No sé qué hacer ahora Ahora Lo que voy a hacer Es llamar al policía A ver ¿Qué quieres? Preguntarle por los cargos de asesinato ¿Por qué haría algo así? No, se me va a morir el policía, gente Se me va a morir Se me va a morir Voy a sacarle esto Se murió, boludo Se murió, ya está Paren No, ya está, ya está Voy a reiniciar el día, boludo Voy a reiniciar el día Porque la cagué, boludo Ok, reiniciamos el día A ver Polaroid ¿Qué es esto? Polaroid ¿Qué es esta Polaroid? Gente, ¿qué es esta Polaroid? ¿Por qué pude agarrar un Polaroid? ¿Cómo que Polaroid? ¿Qué tengo que hacer con esta foto, gente? Agarré una foto, boludo Le voy a dar esta foto a mi esposa Oye, mira esto Bueno, no quiero ir a mirar más No sé dónde puedo dejar el reloj, boludo ¿Y si lo dejo acá? Pará, el policía entrará por acá, ¿no? Ahí, a ver ¿Dónde encontraste esto? ¿Cómo has podido? ¿Cómo? ¿Por qué se fue? Bueno, ya ¿Por qué se fue? ¿Qué puedo hacer? Me voy a esconder del baño, boludo Me voy a esconder del baño Me escondo acá, a ver qué pasa No, no No, me vio, me vio el hijo de mi No, me vio el forro, boludo Era re cagón Se escondía en el baño No, no Oh, me hizo mierda Oh, me hizo mierda, boludo Llamar a Bumblebee ¿Bumblebee era la hija? La hija, a ver ¿Qué pasa si llamó a la hija? ¿Qué pasa si llamó a la hija antes? Hola Tu padre me dio tu número Decir que su padre quería arrestar a tu esposa A ver Eh, preguntar si puede ayudar Uh, pará Lo voy a llamar de vuelta, a ver Llamar a Bumblebee, a ver ¿Cómo que ahora no puede hablar? No, la puta madre ¿Tan rápido llegó? What the fuck, boludo Vale, voy a dejar esto acá, a ver ¿Me puedo esconder, boludo? Que me va a quedar acá, a ver Modo AFK, boludo Modo mirando la pared Prende la luz No, es un hijo de puta, boludo Lo maté, lo maté Bueno, lo maté y me mató La concha de la hora A ver, ahí Es que no sé Ya hice un montón de cosas, boludo Voy a agarrar esto Y se lo voy a mostrar a mi esposa, boludo A ver, ¿qué pasa si le muestro esto? A ver 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 Pero necesito que decirme Lo que realmente sucedió ¿Qué? ¿De dónde viene esto? ¿De qué estás hablando? Estoy en un tiempo Ah, voy a probar Elegí con qué probar ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué lo pruebo? ¿Con qué puedo mostrar? ¿Con qué se lo puedo mostrar? El regalo, el regalo, el regalo Mal, mal, mal El regalo, el regalo Este presente Mira, mira Es claramente abierto Pero Sé que hay bebidas en el interior Yo solo Puedo comprarlos hoy ¿Cómo podías saber? Te dije que estoy en un tiempo Luke ¿Me crees ahora? Oh Sí No siempre fue el hombre Que quería ser Después que yo naciera Mi madre se centró mucho en mí Y supongo que mi padre se sentía No importa Empezó a acostarse con mi niñera Y ahí fue cuando empezó la descendencia El día de buenas noches El día de buenas noches Mad Le disparé Y le disparé El polaroid El polo lo vi. Pero era año nuevo. No, me mató. No, me mató, me mató. Ok, 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 ok. Bueno. Banquen, boludo. Tenemos la información del padre, boludo. A ver, ¿qué pasa si ahora llamó a la hija de vuelta? Llamó a Bumblegar. Decir que tu esposa es inocente. Escucha, mi esposa es inocente, pero tu padre no escuchará a nosotros. No sé de qué estás hablando. No tiene toda la historia, por favor, ¿puedes decirle a él que escucha a nosotros? No, ¿por qué? Por favor, él está haciendo un gran error. ¿Puedes ayudarlo? Ok, ok, ok. Ok, banquen, banquen. Ahora, ok, agarramos esto. Ahora, hablemos con ella. A ver. Hablarle del pasado. Preguntarle... Adentro. Demostrarle que el día se inicia. Ok. Ok, ¿me contó todo? Contálele al policía. Pedirle que no abra la puerta. Confía en mí, solo no abren la puerta. Ok. Ok. Listo. Necesito pensar sobre esto. Ok. Ok, llegué al policía, llegué al policía, llegué al policía. Ok, ok. ¿Te han amenazado? No debería haber dicho. Escucha a qué. Oh, Dios. Me cagó, me cagó. Preguntar por su hija. Uh, esto no... ¿Qué es lo que haces? Un error. Por favor, por favor. Ay, no. ¿Qué hijo de puta, boludo? La concha de lora, boludo. Nah, nah. Me mató al toque, amigo. Amigo, me mató al toque. Es un hijo de puta, boludo. Preguntar por su hija. ¿Qué es lo que haces? Un error. Un error. Sir, 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 sir. Che, se buggeó. Se buggeó, voy a aprovechar el bug. Che, se buggeó, voy a aprovechar el bug, boludo. Voy a aprovechar el bug, boludo. No, no, no se buggeó nada. Concha de lora. Que hijo de mil, boludo. Que hijo de mil, boludo. A ver, ¿dejo que hablen solos? ¿Dejo que hablen solos? Voy a hacer todo lo mismo. A ver, voy a dejar... Voy a dejar la foto y dejo que... Voy a dejar que hablen solos, boludo. Ok, perdón, voy a hacer un poco de tiempo. Porque si no... Porque si no se escapa, boludo. Porque se escapa, se va a la mierda. Tipo... Ahí va. Vamos a esperar un poco acá. Now we wait, a ver. Hasta acá ponele. Ahí. Voy a mostrar la foto. Look, this is proof you're innocent. What are you talking about? A man. A man. I don't even know, but... What? Look. How he... I don't... It was Christmas. He hit you. I... I couldn't. I... Look. On my... Oh God. But... Had... Your father. I don't know. It proves that... But... Okay, you ready? A man is about to ring the doorbell and a cue. What? He was close to your father. And when your dad died, it... Okay. 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 Let's talk later. Okay, a ver, a ver. A ver, a ver. This is too much. Okay. Okay. Bien, leiremos la verdad. Okay, viene el policía. Me escondo. Gente, me escondo. Me escondo. Me escondo. Me quedo, me quedo, me quedo. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Gente, 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 gente. Sí, es él. Ojo. No, my father was important to you. Ojo. I miss him too. But I... I always thought... I'm sorry. I really am. I care about her. She's dying. Cancer. And the insurance. I can't pay for the treatment. That watch, though. It could cover it all. I'm going now. I'm going to the clock. I'm going to the clock. Here. Take the watch. I'm pretty good at finding people. Obviously. I'll find out who killed your father. Thank you. Actually, when I found him, he lost a lot of money. I tried to stop the gun. I tried to stop the gun. Anyway, he was saying just the word monster. Over. It's my brother. Oh my God. It's my brother. You have a brother. My mom was right. My mother hated him for it. Hated the kid too. Always yelling at my dad about the monster. That's him. I didn't know. I'm sorry. But... I'll find him. Decime que termino todo esto, por favor. So, what happens now? Is it over? I think it is. I think it is. Now we can go find your brother and move forward. I really love you. You two. I don't know. I don't know. I don't know. I'm going to leave the game. I think that would have been a final. I don't know. What do you think? That would have been a final? I don't know. I don't know. It was good. But I don't know. I don't know. I don't know. I don't know how to win it. I don't know. But, well. I don't know if I'm going to do this on YouTube. If you're watching YouTube. I hope you liked the video. If you liked it, let me like it. Subscribe. And, well, I'm going to try to get the final final. So, we'll see you in the next video. Ciao, ciao. Bye. 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 Bye.